Bueno, ya es todas las de la mañana, vamos a hablar de una iniciativa científica pionera, Marta. Efectivamente, pionera en todo el mundo, hay que decirlo, vamos a hablar de una vía innovadora además para la creación de infraestructuras de investigación científica desde la iniciativa privada. Esto es un nuevo modelo de negocio que ya funciona aquí en Canarias, en el Observatorio de Dizaña. Vamos a hablar esta mañana con su impulsor, con Antonio Maudes, ¿qué tal? Señor Maudes, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Él es economista técnico comercial del Estado, investigador desde el IAC en excedencia y director de la iniciativa Light Bridges. ¿En qué consiste? Para que la gente entienda, a día de hoy hay unos telescopios en el Observatorio de Dizaña pero que han sido financiados con iniciativa privada, ¿no? Correcto. Lo que se está buscando es un punto de encuentro entre la ciencia y la economía, la diversificación económica canaria, utilizando recursos propios de lo que se denomina el régimen económico fiscal canario, que es una obra de arte desde el punto de vista jurídico, para utilizar una de las mayores capacidades que tiene Canarias, que es la calidad astronómica del cielo y la experiencia inmensa que tiene el IAC, que tiene el Instituto de Astrofísica de Canarias, para defender los cielos nocturnos y atraer infraestructuras telescópicas de todos los países. La parte diferencial de nuestro proyecto es que, en lugar de recurrir a recursos públicos, estamos buscando nuevas vías de colaboración público-privada, de manera que un grupo de empresarios valientes aquí en Canarias se han invertido a riesgo de inventura en un nuevo modelo de negocio que busca utilizar el tiempo de los telescopios en proyectos de ciencia extranjero y otros usos de los telescopios, como pueden ser las comunicaciones ópticas o puede ser el seguimiento de satélites, planificando adicionalmente y como fuente de valor el que estos telescopios puedan enajenarse en el futuro, puedan venderse a entidades de ciencia extranjera que al mismo tiempo se incorporan a los tratados internacionales que tiene España desde el año 1970. Para que podamos entenderlo, aportar un instrumento que se puede explotar de alguna manera por parte de científicos, con lo cual el fin último redunda en el beneficio de la ciencia. Exactamente, es indagación original planificada, es avanzar la frontera del conocimiento en la ciencia más relevante que existe, que es la astronomía, y esta ciencia que es especialmente fácil hacerla desde Canarias, es uno de los, posiblemente el mejor observatorio del mundo por facilidad de acceso, por redes informáticas, por calidad de los astrónomos que trabajan en el observatorio, permite el que lo que producen los telescopios se introduzca en sistemas de ciencia mundiales y que lo tienen como, se denomina gastos elegibles, es decir, que pagan, por ponerlo muy fácil, pagan por el tiempo en el telescopio para poder hacer ciencia. Pagan por utilizarlo, por así decirlo, muy sencillo, claro. Exoplanetas, defensa planetaria, sistema solar, contrapartidas ópticas, son líneas de investigación en astronomía, también se utiliza para el seguimiento de satélites, lo que se llama el nuevo espacio, cada vez hay un número mayor de satélites en órbita, igualmente un telescopio puede servir para realizar comunicaciones ópticas, estamos en la frontera, digamos, del conocimiento allí, hemos podido hacerlo gracias a la colaboración de muchas entidades canarias, especialmente la Consejería de Hacienda y sus técnicos han ayudado enormemente, la Agencia Tributaria aquí en Canarias, la Zona Especial Canaria, y no puedo evitar indicar la enorme ayuda que nos ha prestado una entidad financiera canaria como es Caja 7. Aquí vemos como la ciencia y la diversificación económica se dan la mano de alguna manera y que los famosos beneficios fiscales de Canarias, siempre hablamos de sus efectos en el cine, en la industria cinematográfica, también se pueden aplicar a la construcción de telescopios que luego pueden cederse y de ahí obtener un rédito económico. Ese es el plan, vamos a Riesgo y Ventura, estamos dejándonos la vida ahí, pero exactamente estamos de pioneros. Hay otra implicación también importantísima con los telescopios que es la conexión con dos cosas, la transición medioambiental, los telescopios, los astrónomos son los primeros ecologistas, son las personas que más han defendido y defienden todo el medioambiente en Canarias, incluido los cielos nocturnos, la contaminación lumínica, Canarias va muy por delante del resto del mundo en esa sensación, y segundo, la digitalización. Los telescopios generan enormes cantidades de datos digitales, llevamos un año trabajando con Hewlett Packard Enterprise y compañías locales como Redes System, que nos están ayudando a desarrollar ese tratamiento de esos datos, que es muy complejo y que permite introducir desde tecnologías de inteligencia artificial al acceso inmediato a los datos, a los asteroides, para descubrir nuevos asteroides o descubrir nuevos objetos que científicamente sean de importancia. Es una iniciativa pionera, ya decimos a nivel mundial, que habrá mucha gente observando e interesada, porque, claro, es una iniciativa que puede abrir camino a otros inversores en algo similar. ¿Es lo que pretenden o no quieren tener competencia? Es lo que pretendemos, pretendemos atraer infraestructuras adicionales a Canarias. Hay más de 70 entidades que operan en los observatorios, que son únicos, el de La Palma, el Rock de los Muchachos y el de Izaña, y nuestro objetivo es también hacer una mayor aproximación a crear valor social, valor económico, fomento de lo que se llaman las vocaciones STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, porque, al final, lo que nos están permitiendo es utilizar el régimen económico fiscal canario para construir unas infraestructuras de una manera complementaria con lo que se hace en el sector público. Un punto de encuentro que no siempre es fácil, pero que Canarias, gracias a los esfuerzos del IAC y la iniciativa IAC-TEC, que se inició por el anterior director, el profesor Rebolo, el actual director lo está potenciando. Claro, que hay colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Canarias y ustedes. Claro, hay convenios de colaboración y este proyecto no sería posible sin el director científico del TTT, que es el doctor Miquel Serra, Miquel Serra de Carres. Es decir, que aquí mi papel se restringe a desarrollar la parte económica y jurídica, pues mi doctorado y mi línea de investigación es la economía, no es la astronomía. Hay gente mucho más lista que yo que hace eso. Ha combinado todo. Entiendo yo que se habrán interesado por los telescopios de Canarias, no sé si algún proyecto más llamativo, que nos pueda decir ya para terminar. Bueno, estamos presentando un proyecto precioso, lo que se llama la supervisión del espacio CIS-Lunar, es decir, todo lo que está entre órbita geo y la luna en el que hemos presentado al CEDETI. Estamos con distintas entidades de enorme importancia, sobre todo uno de los socios es SENER en este proyecto específico, que todavía no está decidido. Y luego tenemos también, como parte muy interesante, lo que son los tránsitos de exoplanetas. Hay unas líneas de investigaciones ahí muy entretenidas y la búsqueda de asteroides. Tenemos que hablar con Miquel Serra para animarle a venir aquí. Sí, hay que decirle que vuelva, que vuelva al Buenos Días, Canarias. Acaban de descubrir una mini luna, es decir, una luna que temporalmente va a estar en órbita de la Tierra, pero esta parte no me corresponde ni contarla. Bueno, pues a ver si regresa Miquel Serra alguna otra vez, pero hasta entonces hemos tenido a Antonio Maudes, que nos ha contado esa fantástica innovación que se está dando a cabo en Canarias, que supone toda una revolución, una colaboración público-privada en Ciencia Pura. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marta.